Hay unos tics que lo trabajan muy bien, unos tics que apoyan muy bien a este niño, hay otros tics que se aprovechan, pero bueno, cada uno hace lo que quiere y ya la conciencia y la dignidad habla. Nosotros la tenemos limpia, alguno la tendrá, pero te voy a decir que lo que dicen que alguno tiene la conciencia sucia y duerme mal, esto es mentira, duermen que te... Eso es siempre el problema, lo que duerme mal somos nosotros que pensamos lo que duerme mal, que esto duerme bien. Nosotros preocupamos, quien tiene preocupación es porque duerme mal y porque tiene la conciencia limpia. Bueno, vamos a lo importante, vamos a esta carrera. Buena plaza también para el número 60, como dijo Guigo, en tercera posición Domingo Alcara, cuarto, el número 73, Pedro Manuel Mellinas. Veía el gran triunfo esta noche en la Kawasaki. Estaban bien seis Kawasaki en las primeras siete posiciones. Entra muy bien el Green Team ruge, ruge que te mueres ahí en la cantera española y pues empieza a desaparecer lo que era la gran naranjona. ¿Por qué será? Puedes preguntar. ¿Algún motivo será? No lo sabemos. Hay que decir que estamos en un buenísimo circuito, como siempre, lo de Fuente de Álamo, con 15.000 personas, como todos los años. Vidoquio. Hombre, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Además salieron muy bien. Otra polimilla. Contento. Salieron muy bien porque se anunció que estaba Guillemens, se anunció que estaba Manu Rivas, se anunció Pascal Loret, se anunció que estaba. Estaban. Estaban todos. O sea, que tienen una hora de prensa diciendo que estaban y van. Y estaban. Bien truco, una hora de prensa diciendo… Por cierto, ¿sabes que en Cuevas no estuvo barrera? Y lo anunciaron. Se había roto la cadera en frente a la móvil, que exactamente la segunda manga de clasificación. Y lo daban por clasificado, entonces para ellos estaban también en Cuevas. Bueno, para vosotros, ¿qué tenéis ganas de volver a ver este programa? Lo podéis ver en crosswordtv.info, en la zona de vídeos, también en MX Total. Si lo subes Joseph, yo sé que está muy liado. Nuestro amigo Joseph, porque llevar una página web, ¿cómo lo va a llevar de tanta información? Y además, que no es que te hace rico esto y lo sabemos. ¿Verdad, Joseph? Lo sentimos mucho porque de verdad, es increíble el trabajo que hace y es increíble el trabajo que no se nota por parte de quien debería notarlo. Pero estamos todos en el mismo barco. Acaba así, número 25, triunfaba la Gabosagui de Bartolomé Sánchez. Segundo, Carigo. Tercero, Melinas. Y Carrido se lleva la vuelta rápida, Bidoquio. Carrido se lleva la vuelta rápida. Segunda manga Q1. Tarambana elegido. Gran carrera aquí en la provincia de Almería. Campeonado de España de Quadros. Esto sí lo tenemos nosotros. Listo. Ya, 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 ya. Ya estamos en la segunda manga. Regaban, como decía el Guigo. No he visto la stripper. Bueno, pues, consejo para nuestros amigos del Motoculta a la mano. Pues, stripper para el año que viene. Porque les tiene calor que tampoco se van a dar cuenta la gente. O pueden hacer una cosa, Bidoquio. Mojando el terreno pueden hacer también camiseta mojada. La camiseta mojada. Concurso de camiseta mojada proponido por Crossword. Ahí estaba la segunda manga. Empezaba otra vez el gran duelo entre los primeros tres de la clasificación del campeonato. Estaban Viñaras, Escudero y Ferreira. Recordando al público que esto es cosa de tres. Este año, señores, se va a disputar hasta el último día este gran campeonato de la categoría 1 del Quad Cross Nacional. Increíble. Y Taraman ha sido una de las competiciones más emocionantes hasta la fecha de este año. Recordamos que la fecha de Mallorca se ha anulado. Dejando así puerta abierta para la organización de la carrera del 29 del 30 de septiembre en Palencia. En Mozum de Campos, a punto, en la provincia valenciana. Kiko, una segunda manga. Ahí parece que en esta curva has visto que puede ser que estaba un poquito más mojado del anterior. Porque se había ido un poco el culo de los cuatro. Mejor mojado que polvo. Esto seguro, esto seguro. Esto es un proverbio que tendría que escribir al entrar en todos los circuitos. Mejor mojado que polvo. Mejor mojado que polvo. ¿Qué quiere decirme, Pidoquio? Que mejor el terreno mojado que tener mucho polvo por ahí que no se ve nada. Está bien, te ero un pido, me estaba preguntando tú algo. Cambiaron mucho los tiempos, el cansancio, el calor hizo su diferencia, ¿no? Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Kiko. Además, estamos hablando de junio, Pidoquio, que ya empezaba el calor fuerte. Recordamos, claro, esta carrera se dispuso en junio. Y empezaba el calor fuerte. En Almería da igual, en diciembre lo mismo. Tú imagínate que Viñaras ganó esta segunda manga con un tiempo, prácticamente, con la mejor victoria de 23 segundos. Sobre el segundo. Claro, sobre el segundo. Y, a diferencia de la primera, que era solo ocho y algo, Pidoquio. Madre mía, entonces, vamos ya a pagar, porque has dicho todo, ¿no? Sí, has dicho todo. Entonces, nada, ¿queremos, vamos a casa? No, no, no. Señoras, dejamos con las imágenes, estáis en Inter Almería y nos veremos la semana que viene. Hasta luego. Subir los motores, como ya hacen Fórmula 1. Ahora vamos a escuchar el motor de Alonso. Vamos a escuchar el motor de Viñaras. De Viñaras. Y usimos también a Paco Reyes, hombre. El gran Paco Reyes. Que aquel día me entrevistó, Pidoquio, porque le estaba contando de lo bonito que era Tarambana, de lo bonito que era el circuito. Primera entrevista oficial del Kigo. ¿Y qué te preguntó? Me preguntó, presidente, no, dice, ahora tienes que decirlo al micrófono para que te escuche todo el mundo. El hecho de, porque decía que era bonito Tarambana, que le habíamos dicho que... Le has hecho la pelota al motocross. Claro, claro. No, no, que además le he dicho nosotros de Cross... Que no era un partido de fútbol, era motocross. Que nosotros, digo, que hemos dado vuelta muchos circuitos del motocross y cuacross de España. He dicho que esto, y para mí esto es uno, si no es el mejor de España. La ausencia de Alexander es el que tú hablas muy bien de con el Interalmería. Estos dos te pagan, tiene lo negro. Bueno, es que Alexander es simpático y quiero recordar a todo el mundo que es un buen piloto. Recordaros que aquí en Interalmería, televisión, todos los domingos a las 8, como estáis comprobando, podéis ver este gran programa que se llama Cross World. Y además los miércoles a las 21 y 15. Y pues aprovecho para saludar a todos nuestros compañeros de Interalmería TV, que se le han sudado la camiseta durante la Feria Almería, mientras nosotros estamos de vacaciones. Quiero decir otra cosa, yo quiero saludar también a los argentinos, Pidoquio, porque hay muchos argentinos que nos visitan, no, argentinos de Argentina. Que nos visitan en Interalmería. Que nos visitan en www.crossortv.info. Si estamos saludando, saludamos a los franceses, a los ingleses, a los brasileños, nos visitan en todo el mundo. Porque nos están amanchando un poco de menos los crosswordianos argentinos, Pidoquio. Por esto los estoy saludando. Vale, ¿no quieres saludarlos? Sí, sí, cómo no, hombre. Bueno, lo que quería decirte de esta segunda manga, lástima por el Xavier Bernoulli, el Alberto Palomo, el Rubén Geraldo, el Jordi Melich, se pasó a que no se pudieron clasificar porque se quedaron solo con 15 vueltas, no llegaron entre el 75% de las vueltas. Madre mía. Entonces se quedaron fuera de… Qué datos más importantes. Bueno, lo dan en Fórmula 1, ¿no podemos darnos otro crossword? En Fórmula 1 no hablan del último ni muerto.